Si, me encantan los hoteles Que que van a hacer tío Es un agente secreto Trabajo para la CIA Voy a pillar a este Que yo no vea como... Consumo Eres consumidor Tiro Cell Es una cosa rana esa que hay Un poco eso Como te he levantado si lo he empujado Que rico Fenix de su cita Uy, nooo Pensaba que te salvaba ese escudo Por eso te tiras... Espérate, mi escudo se overcapea No, no se overcapea No, es el más grande Se queda el más grande Se queda el más grande Y me ha preguntado que hay que estudiar Que hay que saber de mi vida Ostia, estoy fatal Me había subido el uno tío No No va a haber daño Si llegando usad vuestros shells Yo he tirado uno ya Tienes ulti cuba Ooooo Que precioso Ay no, te lo he tirado a ti Como me muero por tu culpa No muero Toma, como un hombre Tío, te tiro el escudo a ti, que loco Eh, o sea, nunca veo, pero no te ibas a morir God, no? Ah, o sea, no me has tirado el shell encima Pichado, pero no te ibas a morir Nada, da igual Ya le dije una vez El traidor siempre es lo más cercano que tienes Pues trabajo para la CIA, Adrián God, no? Tío, que miedo este game, eh Contra Hércules a Nur, tío Bueno, yo ya me he comido Esto huele a culo La de la torre El cuban va a tener que jugar aquí Y nosotros ahí delante Y luego que entre con blink o algo Eh? Que blink Tengo que hacer blink Esta tirado el Habríamos que luchar aquí, eh? Falta el Julio Seguin, seguin Seguin, seguin Te adelanto ahora? Que bonitito Que bonitito No tengo shell ¿Te vas a dontear? No A la verdad, porque Muah Chef kiss Eh, Hércules, tío Que no quería que me llevara el centro Pues cómete esa picha Va y me tira el uno, ¿sabes? Muy rápido su blue ¿Cómo entrar la CIA? Bueno, es que me tío trabaja el enterpol Tío Jajaja Que me da risa, tío Voy rápido el blue Que grande es jule Picha, pensaba que se lo iban a hacer ellos Ah, ¿el enteraba a mí? No me enteraba, eh? Yo no lo quiero Hostia, ¿cómo estamos tú? ¡Ayuda! Puedo saltar otra vez, eh? Saltar, mira Toma Uy, vaya Han tirado Riffix Hostia, raro es de la última, la verdad Ya, pensé que me he llegado Pero una cosa, este está enamorado de mí, eh? ¿Le van, Julio? No, no Tengo, 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 tengo Qué buena, qué buena Qué pena, tío Que eso haya pasado ¿Por qué no se ha tuneado en el sitio? ¿No lo has visto, Miguel? ¿Por qué no se ha tuneado en el sitio? Ya, a veces ¿Qué ha pasado? Tío, es que es el más range, creo En verdad, si no el otro atraviesa, ¿sabes? Hostia, y sigo subiéndome el 1 como un matado, tío Es que suelo jugar OneYu Lo tengo ya interiorizado, ¿sabes? Julio, ¿sabes esto va a ser mi objetivo? El, ¿esto tú, Julio? Como... No hay, pero... Apagado Ya están aquí No he entrado Y es que si, así empezó Mi objetivo como, como hacker, va a ser desmantelar todo en España Decirles que les he desmantelado todo y que me he fichado Pues buena idea, igual te sale el culo por la culata Es muy buena El culo por la tirata, sí, puede ser Y te meten en la cárcel el resto de tu vida, pero... Bueno, puede ser Pero solo puede ser Como el pavo ese Que... ¿No has visto lo del hacker ese? Que era un niño de 17 años Que desmanteló a... A todo el... Y lo quería vender a la... A la mafia Tenía toda la información de la policía nacional Todo lo del gobierno Y lo quería vender a la mafia tú El pavo Un puto niño de 17 años Ese, el Alcásec Flipas tú el niño ese de los cojones Diablo Yo no he sido Yo estoy estudiando eso, Eric Bueno, ciberseguridad Alrojete Es la palabra explícita Ay, me quedo en el cojón Ya sabes, Eric Me enchufame, ¿no? Bueno, hay que buscar negocio, chavos Go on Go on, Karen ¿Te vas a caer, Jair? A lo mejor si es el juego así, ¿no? Que derrota Por eso está... ¿Cómo era? Ariel QB Expectante Vaya Me atraparon Vale, en el aire Ya, tío Esto me da algo a mí, esta, tío ¿O no, no? Eh... Te da life, tío Mmm Cagaste ¡Pum, poco! ¡Pum, poco! ¡Pum, lo tiene la última, no pega, eh! Joder, estaba en CD Más, me sirve La teña ha estado bastante, loco Ahí voy Siguiente No, te siento, la Anti-ashill Me sentía fuerte, chavales A ver Madre mía, vaya Dominance No tienen magos Hostelería no, a mí los hoteles no Tengo miedo, anyways, estoy bien Nah, el Hércules está mal y turgio Creo que esta vez el me oversplayed primero, ¿no? ¿Cómo? El esta me oversplayed primero Go, sí No, debería hacerte el oversplay siempre primero Yo me haría eso antes Mejor core que el club Julio, ¿te imaginas que alguien en los comentarios Se cree que de verdad creo que hostelerías o hoteles, tío? Y se mete conmigo, tío Es posible, la verdad Encima tú no defiendes, ¿sabes? A la gente que insulta, tú los apoyas No, 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 en los comentarios No, que va Se va a churar, ¿no? No, no Nos vienen A ver, tío ¡Eh! Oye, que pesado, bro ¿Te imaginas que el daño del 1 de Gilga fuese... ¿Tú damas? ¿Fuera qué? Como el 3 de Bakasura Sí, claro Me cagaría vivo, ¿eh? Oye, bro Me resalgo Bombi completa Me resalgo Miguel, azútele Miguel, azútele No te tiras ya No, me sirve Qué cojones Llevanto Nice Nice, boys Oye, Julio no estoy viendo este game, ¿eh? Hola Pobre, tío Es martillo, uno Eh... Acordi, a ver ¿No le tiramos esto? Bueno, no, tampoco tenemos nada para tirar, ¿no? Falúe Mira el éxito Bueno, lo peor es haber tirado, yo creo, ¿no? No, señor Es que tampoco sé cuánto le quita el culo Pesado esto, ¿no? Y le quito bastante, ¿eh? Puedo quitarme este encima Es que está enamorado, bro, de mí Lleosel Oh, misterio Quitadmelo, quitadmelo, quitadmelo He tirado el cel, he tirado el cel No el cel por cel Ahí vengo Toma, hostia Pero el banco Vaya, vaya team, tío Son una mole La verdad es que hay mucho early aquí, sí Pero... Un puto número ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? Medio o Riffik Píate tu... Medio, ¿no? Bueno No sé yo, creo si es mejor tu médico o yo Nada, píate, vamos a pillar Píate tu medic, Julio que se pide el Riffik Y hacemos doble medic No sé yo, creo No ¿Ya hay 56? Nah Con el axe y ya Sí, la enfermedad sería que se esté pegando el Julio, que se debe Otra locura, locura Pero vea, que reportar a este juego es muy fácil, es un botón, ¿eh? El Diablo Ha que hacerse el Fire Vale Vale, vale, vale Es lo que pasa cuando Julio prefiere hacerse el Blue y el Speed que mirar el Fire Pues sí Reportado, ¿no? Al fin y al cabo Culpa mía Por nada, piche Quieren alargar el game, ¿eh? Hombre, está close Hostia, la build de la Tena me da un... No sé, tío, un algo ¿No te gusta? Un ofensivo Me he parecido de alfa Creo que me voy a hacer un siro de verdad, ¿eh? ¿Tú crees? No Picha, tengo dos con 23 y me faltan dos ítems Al cruzar y lo han buffado mucho ¿Cuánto lo han arrepiado? ¿Cuánto lo han arrepiado? Quiero el Shen Quiero el Medi Que él no hace nada a mi Medi Tengo que salir, chavales, del Néstor Me ha quedado mucho el Félix Vamos a tirar eso Hay que tirar el Félix Ahí voy, ahí voy Vaya Cuidado que te hace daño Es culo, tú Picha, yo te he volvido ¿No sirve esa vaina, eh? Hostia, me lo estoy pasando del bujo, tú Vale ¿Qué hace este, tú? Tótale, tótale No la azote, no la azote, que no le quito por nada Yo no le quito nada Eh, vale, pase tú Pase largo, al hueco Toma un pase directo Al pie Al pie, literal Revanto Vaselina Muy bien Me ha echado, tío Vale, que tenía bien Este pavo acaba de holdear las bits en la antifa anterior, tío Mátalo, mátalo, Julio Confío en ti Mátalo, mátalo, puto titán, tío No me ha dado tiempo de tener el bechel, cabrón Me ha metido un pedro en los enderejos, tío Me ha quedado caldo, tío Una desesperada de esas bits holdeadas La verdad es que no, eh Igual creo... Bueno, no sé, tío, es más raro Yo prefiero morir, tío Has venido el 16 con nuestras dos kills, eh Me he quedado calvo, tío Sabía que en vez de Mr. Beast era Mr. Beats Pero bueno, en fin, chaval Pues ahí está ¿Es que me haga con Miguel un binding? No De hecho... No, hazte el martillo El blackthorn Están haciendo el blue Llevan dos contagios, sí, esta gente está fatal, eh Gracias ¡Lulu, me ha tirado el Anki y el Lordific! Claro, que es lo mismo ahora, ¿no? Sí, el mismo ¿Me tiene el Lordorkic a este pavo? No, ¿finisher como alfas o... o como Betardos? Yo estoy pegándome ya, Miguel Entonces hay que matarlos a todos Yo no puedo esperar ya Les estoy dando, les estoy dando Julio, que tío, una ansia por los buffos Picha, ay, que maximiza el farmeo, tío Me estoy dando, me estoy dando Por si sale mal Había que matarlos a ellos, eh Creo que el cubano lo ha matado Creo que le he dado por el mismo Quería pasar por encima y lo ha matado Bueno, las miren, les han pegado a todos Que un gap haya quedado top daño, cuidado, eh Cuidado eso, eh Pues muy roto Tú debes estar al gap, eh Para quedar top daño Porque yo, apelameao Peligrosidad ahí, chuales La ultis god Qué locura, tío Jaws En el mapa este, tío, dándole a los tres No sé cuánto he hecho He hecho un 6k, güey, yao, eh Hostias He hecho una mierda Yo qué joder, tío He hecho más de choclas Hostia Hostia, qué turbio ¿Qué llevabas? Lo de siempre, yo qué joder Cero item de daño Tío Vida 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 Vida